El presidente Gustavo Petro ha dicho que no reconoce la decisión del Consejo Electoral. Si se formula pliego de cargos en su contra, ¿eso implicaría que usted dejaría de actuar ante esa entidad, teniendo en cuenta que no reconocen esa decisión? Ya le respondí. Nosotros no haremos caso a una decisión que se adopte en ese sentido, sino que nos iremos en una acción de tutela y activaremos las medidas cautelares. Es decir, el presidente de la República, usted nos confirma, ¿no reconocerá la decisión que adopte hoy el Consejo Electoral o cuando la adopte? Es que nadie está obligado a reconocer una decisión totalmente violatoria de la ley. Pero el presidente Petro, doctor Carvajal, cuando tomó juramento para el cargo de presidente de la República, ¿no tomó juramento para respetar la ley y la Constitución? ¿Acaso este juramento fue en vano? Toda vez que el presidente de la República no reconocería la decisión del Consejo Nacional Electoral colombiano, una institución creada y amparada constitucionalmente. Al menos fue lo que manifestó su apoderado judicial, el doctor Carvajal, ante la audiencia de Blue Radio en la emisión de noticias correspondiente a hoy 16 de septiembre de 2024. Deja tu opinión en los comentarios.